Saludos cordiales, mi nombre es Lucien Martínez Mora, seré sustutora en la cátedra expresión verbal y escrita 1. Como pueden observar en el aula, se encuentra la presentación del tutor del curso, podemos observar un foro de dudas donde ustedes pueden hacer comentarios de sus inquietudes, dudas al respecto en cuanto a las temáticas desarrolladas en él. En el curso, a su vez, les pido por favor que se comuniquen con sus delegados para que los delegados del curso puedan dar la información al tutor acerca de las dudas que ustedes presenten. Aquí van a encontrar el listado de la sección T1, si ustedes pertenecen aquí conmigo, a su vez la planificación del trabajo que se va a desarrollar en la materia. Nos dirigimos a la unidad número 1, lenguaje y pensamiento, es decir, aquí van a desarrollar una red semántica. Primero que nada, tienen que observar que es una red semántica para poder desarrollar el trabajo. Luego van a observar el tutorial que se les está presentando. Definición de la definición de la red semántica. La red semántica es una red semántica. Ajá, ahí observaron el tutorial, luego se dirigen a la tarea como tal. Van a trabajar la red semántica de acuerdo a la siguiente temática. Van a ser una red semántica de lenguaje y pensamiento, sistema y la forma de transmitir la información, que vendrían siendo como tal dos mapas conceptuales. Lleva la portada, los dos mapas conceptuales y las referencias electrónicas. Tiene un valor de 25 puntos. Su entrega es el 15 de febrero. Vamos con la unidad número 2. La unidad número 2 habla de las reglas ortográficas a través de la lectura y escritura. ¿Qué van a ser allí? Van a ser una serie de mapas conceptuales de acuerdo a la siguiente temática. Reglas ortográficas, signos de puntuación, estructura de párrafo. Es decir, van a ser tres mapas conceptuales muy puntuales que van a desglosar la información veraz que se requiere en el desarrollo de la temática. La unidad número 3 contiene portada, mapas conceptuales de cada título y referencias electrónicas o bibliográficas. Tiene un valor de 25 puntos. Lo van a entregar el día 17 de marzo. Vamos con la unidad número 3. La unidad número 3 van a trabajar textos con coherencia y cohesión. Esta actividad está desglosada en dos bloques. Es decir, el primero van a hacer una exposición con el programa Screen of Mathings. Aquí está el tutorial donde lo pueden observar. Le dan clic y lo observan. Seguidamente nos dirigimos a la actividad número 3. En continuación, deben hacer una grabación, pero el programa Screen of Mathings puede ser grupal de dos personas acerca de la siguiente temática. Construcción de textos, reglas de coherencia y cohesión. Lleva a la portada, las diapositivas que van a desarrollar y a su vez las referencias electrónicas con la exposición que van a hacer con el programa Screen of Mathings. Esto es para el 27 de marzo. Dentro de este orden de ideas, en la misma unidad, número 3, van a desarrollar la actividad número 4. Es crear un blogger. Aquí está el tutorial, cómo lo van a crear. Y va a ser el blogger de la siguiente temática. La importancia de que posee la cohesión y coherencia en los textos de lectura. Van a ser en el blogger. ¿Qué importancia tiene para usted el uso adecuado de la coherencia y cohesión en los textos escritos? De acuerdo a las lecturas realizadas en la materia, hacer un ejercicio práctico de un caso de manutención, divorcio, venta de casa, entre otros que sean relevantes para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Recuerden que los bloggers es creatividad del estudiante, donde va a ir distribuido un bloque, donde van a ir con imágenes atractivas, se van a incorporar videos, todo lo relacionado a lo que se le está colocando allí. Recuerden que al final los bloggers llevan su referencia bibliográfica. Hagan los bloggers muy bonitos, atractivos, bonitos, que llamen la atención. Otra cosa que les iba a decir, mis estimados estudiantes, esta actividad es para el día 29 de marzo. Finalmente les comento, mis estimados estudiantes de expresión verbal y escrita 1, que deben hacer las cosas correctamente, leer, argumentar, que el discurso se entienda. Recuerden que la información va a ser proyectada hacia otras personas para poderla entender. Ya estamos en un nivel universitario, que debemos tener calidad en la presentación que hacemos. Cualquier duda e inquietud, no duden en comunicarse conmigo a través de sus delegados de curso o en el foro de dudas. Estaré atento a todo comentario que deseen conocer. Más adelante les iré presentando otro video para ir interactuando acerca del curso. Espero que se encuentren bien, tengan éxito en el desarrollo de sus actividades y les juro la mayor de las bendiciones en este trimestre que inicia. Se despide su tutor y amigo Dustin Martínez. Gracias. Gracias. Gracias.